Gracias amigos, seguimos con más en Pura Energía, estamos a través de 98.5 Radio Cana, la red automotriz y también por Facebook Watch, estamos además en la señal de la red automotriz, gracias a Radio Marcaza 102.5 allá en la provincia de Mancocapac, están bajando nuestra señal de programa y les enviamos un gran saludo a todos allá. Bueno, vamos con lo mejor y lo más destacado en realidad de la competencia Rally Lago Sagrado 2021 que se llevó adelante el último fin de semana, Víctor, una carrera espectacular que tuvimos a orillas de una de las maravillas naturales del mundo más aclamadas por, bueno, quienes gozan y gustan de los paisajes, el lago Titicaca, el epicentro fue, bueno, en este caso el parque de servicio en Copacabana, pero localidades como San Pedro de Tiquina vibraron muchísimo con el automovilismo en el comienzo. Así es, fue Tito Yupanqui, luego 28 kilómetros, el primer tramo el día sábado, el segundo tramo Alto Huacuyo, Cusijata de 10 kilómetros, se repitieron estos dos tramos en un segundo rulo y el día domingo, atención amigos, 14 kilómetros de recorrido para la etapa número 5, en este caso la prueba especial número 5, Casani, Chaapampa y de 10 kilómetros Cusijata, Alto Huacuyo, el tramo de vuelta, también se repitió dos veces estos tramos, el segundo rulo, atención, en total, el kilometraje el día domingo, 50 kilómetros punto 86 metros. Nos vamos con los resultados en la categoría R1B estándar a nivel nacional, amigos, sexta posición para Kevin Vázquez y Víctor Alanoca, buena participación para el binomio que se proyectan como campeones también en la categoría a nivel departamental, sin embargo ya en el nacional sacaron la sexta posición con el Nissan March, vamos a escuchar en este caso Hernando a Kevin Vázquez, al piloto, así es, al llegar justamente al punto de meta, estamos hablando de Alto Huacuyo, al finalizar la carrera, aquí está Kevin Vázquez en pura energía. Ah, a ver, felices de haber terminado, estamos primeros en la departamental, pero bueno, en el nacional todavía no nos sabían los resultados, así que a ver, habrá que esperar. Bueno, lo importante fue aprender un poco más también en este tema, ¿no?, de conocer aquí el lago en automovil. Sí, totalmente, en cada terreno se conoce algo diferente, se tiene un susto diferente, o se mejora en algo, pero es muy lindo conocer diferentes terrenos. Estaba el piloto Kevin Vázquez con la máquina 223 y el Nissan March, sexta posición en la categoría R1B, el tiempo 1.39.054, 1 hora 39 minutos, 5 segundos, 4 décimas. A continuación escuchamos a su navegante, Víctor Alanoca, experimentado copiloto a nivel nacional, también fue piloto en sus tiempos, Hernando, usted lo vio correr, sin embargo ahora, por supuesto, aportando con su experiencia y conocimiento a Kevin Vázquez, que es uno de los nuevos pilotos. Escuchamos a Víctor Alanoca y la evaluación de esta competencia quinta nacional de automovilismo Lago Sagrado en La Paz. Bueno, muy buenos días, ya pasó el rally nacional de aquí de La Paz, ahora a pensar en las próximas competencias, si no me equivoco a nivel departamental viene la doble palca, a nivel nacional viene el rally de Oruro, gracias a Dios, como tú lo has dicho, hemos terminado y hemos sumado puntos en la nacional, estamos actualmente sextos en el ranking, tomando en cuenta de que hay muy buenos pilotos y muy buenas máquinas, los poderosos Toyotas están ahí adelante, y a nivel departamental, gracias a Dios, estamos punteros en el ranking departamental, contemplando ya las tres fechas que se han disputado este año, como ser las de las de Coyana, a la de Bopaya, y esta última, la de Lago Sagrado, así que estamos contentos por eso, y de seguida aprendiendo que cada vez está mejor, tiene un manejo más maduro, digamos, que a pesar de que hemos hecho un trompito en el tramo de Casani, Alta Pampa, pero después, por lo demás, cero errores, el auto está entero, no tiene ningún rasguño, y ya, como te digo, pensando en las próximas competencias. Autotrónica EMS, servicio de reparación y mantenimiento de vehículos con tecnología de última generación, en Ciudad del Alto, Tejada de Rectangular, Avenida del Policía, 186, esquina Avenida Cívica, contactos al 281-6577-2566-153. Autotrónica EMS. En los próximos programas tendremos más reacciones de los pilotos paseños, estén atentos, amigos de Pura Energía. A continuación, el quinto lugar en la categoría R1B para el binomio Chapaco, David Pereira, Giovanni Almazán, 138-27-6 el tiempo. Cuarto lugar para Eduardo Palacios, junto a Javier Coros, en un Levín, representantes de Sucre, 137-55-3. Y atención en el podio, Sergio Vedia, junto a Johnny Vedia, con el Levín color limón, 136-11 su tiempo. Más arriba Juan Miguel Martínez, atención, piloto de Cochabamba, 135-57-4. Recuperó de gran forma el día domingo el piloto Miguel Martínez de Cochabamba y se llevó a la primera posición, perseveró, atención, recuperó. En cuanto a tiempos, Néstor Tarqui de Potosí, junto a Gustavo Ponce, una hora, 35 minutos, 41 segundos, cinco décimas. Le sacó atención al segundo, 15 segundos, Hernando, es decir, al piloto Cochabamba, Miguel Martínez, le sacó 15 segundos. Espectacular carrera del Potosí, Néstor Tarqui, que se lleva la victoria en La Paz. Bueno, sí, la verdad no tuvimos ningún problema en esta segunda pasada. Todos tranquilos y gracias a Dios haber culminado este bonito salino que se llevó aquí en la ciudad de La Paz. Qué bueno, Néstor, ¿quieres enviar algún saludo a la gente? Sí, sí, quiero mandar saludos a toda la familia Tarqui, toda la gente de Potosí que me está apoyando, gracias por todo y a ustedes igual, gracias. Ahí estaba el ganador de la competencia en la categoría R1B, Néstor Tarqui, el Potosí, no nos vamos con la R2B, cuarta posición para Johnny Mamán y Hernando junto a Steve Kanki, el piloto de La Paz, campeón del 2018. Tuvo muchos inconvenientes el día domingo, llevaba la tercera posición, atención el día sábado, sin embargo, aparecieron algunos problemas, no obstante, buena carrera para Johnny Mamán y lo escuchamos en Pura Energía, cuarto lugar en la categoría R2B. Muchas gracias por la entrevista, todo bien, una de las cosas que queríamos era concluir todas las etapas y estamos ya con Fórgans y esperamos los resultados. Bueno, Johnny, muchas gracias, ¿quieres enviar un saludo? Porque fue una carrera muy exigente a la vez. Un saludo a todos los pilotos, paseños y a toda tu audiencia, muchas gracias. Gracias, Johnny Mamán y con nosotros. Ahí estaba Johnny junto a Steve Kanki en la llegada a Alto Huacuyo, pero el tema, como ya lo escucharon, de pulir también la hoja hubiera sido vital para ellos en la última parte, pero bueno, se conforman con este cuarto lugar y lo importante es que lograron terminar el Rally Dago Sagrado. Y junto a Hostal Emperador en Copacabana, amigos, nos vamos con el top 3, en este caso el podio de lo que fue la competencia en la categoría R2B, tercer lugar para el piloto paseño José Luis Pérez 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 junto a Ramiro Guarachi, el Pepe Lucho empleó en la competencia, una hora treinta y cuatro minutos cincuenta y un segundo, siete décimas, uno de sus podios, bueno, en este caso en su carrera deportiva a nivel nacional entiendo que es el segundo podio, gran carrera de José Luis Pérez que estrenó máquina, cambió del Peugeot al Toyota Corolla. Segunda posición para Johnny Tarqui de Potosí con una hora treinta y un minutos veinticuatro segundos, tres décimas. En primera posición para el piloto cruceño Pablo Ferrufino junto a Abel Salazar. Atención uno treinta y uno veintidós tres, tiempazo para el piloto Pablo Ferrufino, la diferencia con el segundo Hernando, atención con Johnny Tarqui el Potosí no. Veintidós segundos en la general después de tener una batalla fantástica, Paul Gordillo iba a ser el vencedor pero justo, justo se quedó a unos cincuenta metros de la meta de acuerdo a lo que nos informaron sus asistencias. Iba ganando el piloto Paul Gordillo de Chukisaca y lamentablemente justo en el último tramo se quedó un piloto espectacular de gran nivel, que lamentable, como lo decíamos Hernando en la transmisión. Paul Gordillo de todos modos al parecer de muchos de los seguidores del programa y de quienes estuvieron acompañando la carrera lo han denominado como el mejor piloto de la prueba. Pero bueno, ahí está, se queda lamentablemente sin la victoria. De todos modos, hereda el primer lugar y le ayuda a eso en el ranking Pablo Ferrufino, el piloto de Mayrana. De todas formas, Hernando, estaba muy peleada la primera posición entre Johnny Tarqui el potosino y el cruceño Pablo Ferrufino, porque la diferencia en la general, amables oyentes, para más de ciento, más de ciento cinco kilómetros de recorrido en la competencia fue de dos segundos en la general. Dos segundos entre Pablo Ferrufino y Johnny Tarqui. Vamos a escuchar al piloto de Mayrana, el ganador Pablo Ferrufino. Paulito, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te fue en este tramo? La verdad, hemos venido bien, ¿no? Esperemos que los tiempos no estén igual, ¿no? Que hemos salido bien. Muchas gracias, Paulito. ¿Alcanzaste algún auto? ¿Cómo hice? ¿Alcanzaste algún auto en el camino? Gordillo se quedó aquí, aquí en la subida. Uh, vaya. Bueno, gracias, Pablo. Nos vemos, ¿ah? Bueno, Pablo Ferrufino, estaban apurados todos, pero gracias por, una vez más, le envío saludos si nos está escuchando, por atendernos. Triunfo, entonces, para la dupla que llega del departamento de Santa Cruz. Muy importante tener la presencia de ese departamento acá en el Nacional de Automovilismo. Nos vamos con la categoría UTV-1000. Atención, amables oyentes, el piloto Daniel Nociglia se llevó a la primera posición acompañado de su padre, que estamos hablando de Walter Nociglia Navarro. Tiempo en la general para el binomio. Bueno, bueno, de pilotos de motociclismo, ahora incursionando en automovilismo. Una hora treinta y cuatro minutos, un segundo cinco décimas. Uno treinta y cuatro, cero uno cinco. Y se acomodan novenos en la tabla general Hernando de la competencia, ya uniendo todas las categorías. Novenos. Impresionante ganar en su categoría. Mientras tanto, que el segundo lugar fue para Charbel Mendoza y Rafael Mendoza en un debut espectacular. Atención, con una hora cuarenta y tres minutos, veintiséis segundos, cero décimas. Uno cuarenta y tres veintiséis para Charbel Mendoza y Rafael Mendoza de la máquina sete ciento noventa y cuatro. Vamos a escuchar a los protagonistas de los UTVs categoría mil, porque hay divisionales también en la categoría UTVs y enseguida estaremos con ese detalle. A continuación, aquí está Daniel Nocigle, al final de la competencia que dijo el piloto de la categoría UTVs, el ganador. Bien, la verdad que súper contentos. Hemos hecho una súper buena carrera, sin errores, sin ningún susto mayor y hemos llegado enteros nosotros, enteros en la máquina, así que súper felices, la verdad. Todavía no sabemos los tiempos, pero teníamos bastante tiempo de diferencia contra el segundo, así que creo que nos quedamos con la categoría. Bueno, esta es una categoría que tiene mucho futuro, así que bueno, ya vamos a hablar más adelante. Gracias, Daniel, si quieres enviar un saludo adelante. Muchísimas gracias, un saludo a todos aquellos que están ahí apoyando, viendo y bueno, un saludo a Pura Energía. Gracias, querido Dani. Gracias, don Walter. Saludos a alguien. Un abrazo grande, Pura Energía y saludos al Rafito. Gracias, ahí estaba con nosotros Walter Nocigle, amigos. Y Daniel Nocigle, a su hijo que estuvo pilotando el UTV que logró el mejor tiempo en esta divisional. Papel Nacional 3D, resistente, triple hoja y más comodidad. Papel Nacional, la mejor calidad, distribuye Copelme. Vamos con más a propósito, Víctor, de esta categoría. Charbel Mendoza, que fue la dupla junto a su hijo Rafael Mendoza. Lograron terminar este su debut, que fue muy importante para ambos y todos muy entusiasmados por justamente haber terminado esta prueba. Un Rania Nacional no debuta cualquiera. Aquí está Charbel Mendoza, lo escuchamos. Así es, una alegría agradecer primero a Dios, a la Virgencita de Copacabana, que nos ha guiado, nos ha protegido. Una carrera hermosa, nuestra primera carrera que quedará en nuestros corazones toda la vida. Y gracias siempre por ese apoyo de ustedes, de este su programa tan lindo que siempre nos ha seguido en estos dos días. Bueno, gracias Charbel por también estar junto a Pura Energía y, bueno, permitirnos un poco hablar con ustedes. Nos vemos en la meta, vamos a ir a hablar con más calma. Gracias. Nos vemos. Ahí estaba con nosotros Charbel Mendoza, junto a su hijo, repito, Rafael Mendoza. Un saludo para ambos que hicieron una presentación impecable a lo largo de la carrera. Ese segundo tramo, te digo, Víctor de Alto Huacuyo hasta Cusijata, fue fantástico que lo recorrimos en la noche antes de la competencia. Y, bueno, ahí está. Ya nos da ganas de subirnos a un UTV. Tenemos más a propósito. Lubrax, cambia de caminos, cambia de velocidad, cambia tu aceite con confianza. Ahora es tiempo de Lubrax en tu vehículo, en tu transporte, en tu maquinaria y en tu industria. Todo cambio siempre será bueno con Lubrax. Represente y distribuye Bolivia, Sassi. Tenemos más a propósito de los UTVs. Roger Aliaga tuvo una presentación notoria en la carrera después de sobreponerse a ciertos inconvenientes de orden mecánico, sobre todo en la última parte de la carrera. Al comienzo, el objetivo de él, de terminar la competencia, se completó. Más allá de algunos sustos con el grip en el comienzo de la carrera, finalmente pudo terminar la primera etapa. Sin embargo, lo difícil vino el segundo día. Así es, vamos a ir con el tiempo de Roger Aliaga y Rosemary Condori en la competencia en la categoría UTV Turbo, ganadores, una hora cuarenta y dos minutos, cuarenta y cuatro segundos, cinco décimas. Bueno, Rafito, primero, buen día, muchas gracias por la cobertura. Muy feliz de haber podido participar en esta carrera. Fue realmente una experiencia nueva para mí correr en un nacional y muy, muy feliz de haber podido participar. Sí, realmente el primer día nos fue bastante bien. En la primera pasada pudimos conocer, dominar un poco más el auto y lo que nos permitió que en la segunda pasada podíamos bajar bastante nuestro tiempo y creo que acomodarnos al manejo del auto. Nos fue bastante bien, muy feliz ese día, nos sirvió bastante para aprender. Claro que falta mucho, pero felices con el primer día. El segundo día ya en la, en el primer especial terminamos con un problema un poquito más serio de suspensión y dirección que tuvimos que decidir en ese momento si seguir la carrera o abandonar. Se decidió seguir, pero ya cuidando la máquina porque era bastante, bastante difícil ya de manejarla y la idea era terminar solamente. Por suerte hemos logrado terminar la carrera y ahora, bueno, tenemos que trabajar en corregir estos problemas. Pero en resumen, el segundo día fue bastante duro, no pudimos andar la máquina fuerte y solo había que llegar, pero se lo logró. En el contexto general, ¿cómo puedes evaluar tu participación, Roger? Ahora que ya estamos esperanzados, ahora que ya estamos más que nada seguros de tener un gran representante en esta categoría a nivel nacional. Sí, la verdad, la evaluación es, es muy positiva. Ya la máquina creo que nos estamos acostumbrando bastante rápido, definitivamente nos vamos a, a, a quedar con esta máquina. Ahora ya está en el taller de Frigerio para que le dé la revisión y, bueno, corregir todos los problemas que hemos tenido. Y, bueno, agradecer también que Rosemary me pudo acompañar, su experiencia fue clave para, para tranquilizarnos y asentarnos, ¿no?, en este manejo. Ahí estaba el piloto Roger Aliaga, amigos, ganador en la categoría UTV Turbo. Nos vamos con la categoría UTV 900. Primera posición para Ibsen Pardo en su debut. Atención, con una hora cincuenta y seis minutos, ocho segundos, seis décimas. Y segunda posición para Juan Carlos Ballón junto a Víctor Hugo Nina. Dos, trece, veintiuno, siete, dos horas, trece minutos, veintiún segundos para Juan Carlos Ballón. Segundo lugar en la UTV 900. Y repetimos, en primer lugar, Ibsen Pardo junto a Fabrizia Melgar. Nos vamos a los integrales, Hernando. Sí, antes permitíme enviar un saludo a Juan Carlos Ballón. Muchas gracias. Él estuvo junto a nosotros. Lo vamos a escuchar en las siguientes ediciones de Pura Energía. Así es. Y seguro lo van a ver en su presentación a lo largo de esta semana en el programa de Facebook Watch de Programa de Pura Energía. Un manejo impresionante, sobreponiéndose los obstáculos. Ibsen Pardo también que tuvo una carrera fantástica. A pesar de que nos contaron en la meta, tuvieron un vuelco. Gracias a la ayuda de los comunarios pudieron poner el UTV en pista y siguieron con la competencia. Fantástica labor de los UTVs, de los pilotos en esta competencia Rally Lago Sagrado, que fueron la atracción principalmente de los niños en la prueba. Ahora sí nos vamos con los coches N, Víctor. Así es, los integrales. Top tres, en este caso el podio de la RC2N. Tercera posición para Miguel Tigra junto a Freddy Chambi. Binomio, atención de Potosí. Una hora, veintiocho minutos, once segundos, nueve décimas. Segunda posición, Cristian Tarki junto a Carlos Almazán, también de Potosí. Gran carrera de Cristian Tarki. Tuvo algunos inconvenientes con pinchazos. Aún así recuperó el día domingo, uno veintiocho cero seis tres para Cristian Tarki. Y primera posición para Josué Careaga, el chukizaqueño, junto al cruceño Hernán Daza con la máquina ciento diez en el Mitsubishi Evolution. Diez, una hora, veintiún minutos, cincuenta y nueve segundos, cuatro décimas. Tenía miedo, ¿no? De entrarse el agua a José Careaga antes de empezar. Sí, Josué, antes de empezar la carrera, pero logró vencer la fantástica tarea de Josué, que ahora con este triunfo lo pone en la punta del Campeonato Nacional de Automovilismo a falta preliminarmente de tres fechas en el calendario. Y nos vamos con la categoría Proto, la categoría más potente en el Campeonato Nacional de Automovilismo. Segundo lugar para Rolando Careaga, Roncal, Alurralde, perdón, junto a Juan Pablo Vargas en el Kia Río, de color verde, representando a Chukisaka, una hora, veintiséis minutos, seis segundos, dos décimas, para Rolando Careaga, y primera posición para su sobrino. Estamos hablando de Rodrigo Careaga, junto a Luis Alazar Chinén en el Mitsubishi Mirage, representando a Potosí, Rodrigo, una hora, veintiún minutos, doce segundos, dos décimas. Le sacó atención cuatro minutos a Rolando. Se embaló muchísimo Rodrigo Careaga en esta carrera, Hernando. Oh, definitivamente es uno de los mejores pilotos que tenemos en el país, con un bólido además que desde luego le ayuda a adaptarse rápido a los terrenos y así mejorar los tiempos, y bueno, con esto desde luego ya lo pone como favorito al título, aunque desde luego ese duelo con Rolando Careaga, Alurralde, se va a mantener, imaginamos, hasta final de temporada. Así es, en Oruro y en Pando, así es lo que falta. Sucre, Sucre, dicen, Víctor, a propósito, de forma preliminar, que en noviembre se podría realizar el circuito Oscar Crespo, todo obviamente sujeto a las determinaciones de autoridades en salud allá del departamento de Chukisake de la ciudad de Sucre. Vamos a escuchar brevemente al piloto que logró la segunda posición, Rolando Careaga, Alurralde, en Pura Energía, en la categoría Proto. Sí, hemos tratado de hacer lo mejor posible, hemos culminado la carrera, nos vamos muy felices, contentos. Bueno, gracias, Rolando, nos vemos en el deporte, y si quieres mandar un saludo, Daniel. Un saludo cordial a toda la gente que escuche el programa, estamos yéndonos muy contentos acá de Copacabana, gracias. Ahí estaba Rolando Careaga, Alurralde, hermano de Orlando, tío de Rodrigo. Así es, ahí está. Así es. Hay que resaltar que Rodrigo Careaga, el ganador de la categoría Proto, también fue el más veloz en la general. 1-21-12-2, gran carrera de Rodrigo Careaga. Este fue el resumen de Pura Energía y la quinta competencia nacional de automovilismo, Rally Lago Sagrado, también tercera fecha departamental de automovilismo de La Paz, amigos. Esta semana tendremos más repercusiones, más detalles acerca de la participación de cada binomio y cada piloto. Así es, amigos, el Rally Nacional Lago Sagrado, aquí en Pura Energía, vivieron ustedes. Venimos tras la pausa porque hay mucho más para compartir con todos ustedes. Se viene Pucarani. ¡Gracias! ¡Gracias! Pura energía